El mundo no necesita otro héroe. Mi príncipe. ¿Cómo te echaba de menos? ¿Te preocupa algo? El sultán se prepara para la batalla. Y solicita mil muchachos para su ejército. Incluido su hijo. Corre con tu madre. ¡No miréis! No puedes protegernos. Encontraré la forma. He esperado una eternidad. La llegada de un hombre de tu fuerza. ¿Qué es lo que buscas? Quiero el poder para destruir a mis enemigos y salvar a mi familia. Bebe Drácula. ¿Qué te está pasando? Soy aquello que temen los hombres. No un fantasma. Soy otra cosa. ¡Veo al diablo en él! ¿Creéis que estáis vivos porque podéis luchar? ¡Estáis vivos por lo que yo he hecho para salvaros! ¡Muy en paint! ¡Si buscáis los hombres y j inom el mundo! ¡Eso es la esperanza! Jamás olvidéis... ...quién soy. ¡Suscríbete al canal!